Realización de relleno y reconstrucción con soldadura Dentro de la práctica de soldadura por arco, puede ser necesario realizar la actividad de relleno y reconstrucción con soldaduras. La herramienta que necesitas es máquina de soldar, cable de masa de trabajo, pinza de masa o trabajo, cable del electrodo y el porta-electrodo, electrodos, herramientas de sujeción y las piezas de metal o material a trabajar. Recuerda portar y tener presentes tu equipo y las medidas de seguridad respectivas. Coloca, alinea y fija los materiales a trabajar. Después, selecciona los electrodos de acuerdo a las propiedades del metal. Debes hacer la instalación de tu equipo. Conecta la máquina de soldar. Incrusta el electrodo en la pinza porta-electrodo y conecta la pinza de masa a tierra, es decir, a la pieza a trabajar. El relleno y reconstrucción requiere de capas sucesivas de soldadura y están formados por un conjunto de dos o más cordones. Para que el trabajo quede bien realizado, evita poros en las costuras donde puedan quedar atrapados restos de escoria de la capa anterior. Esta técnica se utiliza en el relleno o reconstrucción de partes gastadas, como ejes, vástagos o pistones. Durante la realización del relleno, se van sumando capas sucesivas de soldadura hasta llegar a la altura necesaria. Las capas entre sí deben estar rotadas 90 grados y de esta forma se logra una superficie más lisa y se limita la posibilidad de que queden poros en la capa de relleno. Cuando se realiza el relleno en las cercanías de los bordes de la pieza, el aporte de soldadura tiende a derramarse. Para evitar este efecto, se utilizan como límites placas de cobre o grafito sujetas al borde a rellenar. La placa puesta como límite no interviene ni se funde por los efectos del calor producido en el proceso de soldadura. Este método resulta muy útil para lograr bordes de relleno rectos, ahorrando trabajo de maquinado posterior. En soldadura continua, cuando la longitud de la soldadura no sea superior a 50 centímetros, cada cordón debe comenzarse por un extremo y seguirse hasta el otro sin interrupción. Cuando la longitud está comprendida entre 50 centímetros y un metro, se recomienda empezar por el centro de cada dirección, esto para la comodidad del soldador. Cuando se tienen dos piezas que al unirse forman un ángulo, este debe ser de 90 grados y será necesario rellenar con un cordón angular. Para lograr una raíz óptima, se necesita que estén separadas o que exista un espacio entre ellas de aproximadamente 2 milímetros. El relleno o reconstrucción se logrará realizando varias capas de cordones, llamadas pasadas, las cuales son de raíz, media y final. Durante la pasada de raíz y la media, se debe mantener un arco eléctrico de 1.3 a 3 milímetros de separación hacia la pieza, con un movimiento uniforme pendular o en zig-zag al realizar el cordón. Una vez ejecutada la pasada de raíz, se debe quitar la escoria con un cincel para que la próxima capa o cordón de soldadura quede adherida. Después, se realiza la pasada media, es decir, otro cordón, ejecutándolo de igual forma en zig-zag. La pasada final se realiza una vez terminada la pasada media, previa limpieza y retiro de la escoria del cordón anterior. El movimiento en zig-zag de la pasada final no debe realizarse de manera rápida porque puede interrumpir el arco eléctrico. El tamaño mínimo del cordón de soldadura para cada espesor de metales comunes es diferente. Por ejemplo, si el grosor de la placa es de 12 a 19 milímetros, cada cordón debe ser de aproximadamente 6 milímetros. Recuerda que al finalizar el trabajo, la soldadura no debe enfriarse con agua, ya que puede volverse frágil y sufrir una ruptura. Deja que se enfríe por sí sola.